Bueno, llegó el momento del Mago. Mago, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? Mago, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, yo necesito hoy... Si Adolfo puede venir conmigo y que nos ayude. Adolfo, dale, Adolfo. ¿Después que no lo ponga a bailar, estamos bien? No, sí, sin baile, sin baile. Sin baile, dale. Entonces, también tengo mis cartas. Sí. Tengo un badge. Yo le tengo mi ID ahí. Ajá. Yo le tengo mi ID. Ahí. Si llego a las actividades, pues de pronto lo puedo tener en la guagua, tengo el ID o la vacuna, tarjetas de presentación, las cargo detrás y se aparto tarjetas, ¿está bien? Muy bien. Adolfo... No, no, déjala ahí, dale. Exacto, para que no se vea. Entonces, por este lado está vacío, yo quiero tomarte una foto. Si tú puedes desbloquear tu teléfono para tomártela con tu mismo teléfono. Ok. Y tienes aquí el flash. Vamos a tomarte una foto que está vacío. Una, dos y... Aquí está. Entonces, vamos a cerrarlo. Ya está. Aquí está. Entonces, vamos a dejar esto por aquí, por una esquinita. Ok. Ahora, Alex, quiero jugar contigo. Ajá. Y quiero... Aquí están todas mis cartas. Rapidito enseñarlas en cámara. Sí. Que son todas diferentes, ¿no? Yo sé que ya lo he explicado varias veces. Alex, yo quiero que tú dividas el paquete. Ajá. Y lo cortes y saques el pedacito que tú cortes para el lado. Pero que tú cortes por donde tú quieras, ¿está bien? Por donde yo quiera cortarlo. Yo voy a emparejar esto bien bonito aquí para que no sientas que dejé alguna marca. Ajá. Dale. Y tú mismo corta. Donde yo quiera. Donde tú quieras. Ya. Ahí. Ahí está. Muy bien. Aquí está. ¿Por ahí fue que cortaste? Sí, por ahí. Un más o menos. Más o menos. ¿Sabes cuántas cartas hay por donde tú cortaste? No tengo idea. ¿No? Ok, está bien. Pero levanta la carta por la que cortaste. Volteala. ¿Qué carta es? Seis de corazones. Enséñala en la cámara rápido. Seis de corazones. Ok, y ahora mira lo que voy a hacer. Voy a hacer que tu carta escóndela. Escóndela por donde quieras. Escóndela por donde quieras. Y voy a hacer que viaje y aparezca en el badge. Aquí adentro. Una. Dos. Listo. Y ahora, si puedes verificar el badge, verifícalo. Si aparece el seis de corazones. No hay nada. No hay nada. Es que a veces la carta viaja y viaja en el tiempo. Entonces a veces viaja al pasado. Al pasado. Y qué bueno que te tomamos una foto que ya eso viene siendo el pasado. ¿Tú puedes verificar la foto? No, no, no. ¿Puedes prender tu teléfono y verificar la foto? No, 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 no. La última foto que te tomamos. Deja que Adolfo vaya al teléfono. Enséñalo en cámara, enséñalo en cámara. Acércalo. No puede ser. Adolfo, dentro del badge. Mira, mira a Pepe. Mira a Pepe atrás. Mira a Pepe saludando atrás. Y ahí tiene el seis de corazones dentro del badge. ¿Cómo lo hizo? El aplauso para el Mago. Muy bien. Mago, ¿dónde te conseguimos? Fácil. Si tienes Facebook, tienes Instagram, coge tu teléfono y escribe Mago MC. Y así no te pierdes mi contenido que subo videos y fotos de mis eventos. ¿Ok? Está brutal el Mago. Bueno, Bran, pasa por acá. El cantante de música urbana presenta su tema hoy, No Voy. Bran, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están, nos ven por televisión y todos los que están aquí presentes. ¿Usted viene de qué pueblo? De aquí, de San Juan. De San Juan. Y el tema en el que nos va a interpretar, No Voy. No Voy. ¿De dónde viene No Voy? No Voy y trato de una historia de la Biblia, donde sin la presencia de Dios no vamos a ningún lugar. Así mismo es. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Con ustedes, Bran. ¡Bran! 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 No por mi fuerza porque no lo lograré. ¡Bran! ¡Bran! No voy a ningún lugar en el desierto, muéstrame el camino. ¡Bran! Si Dios me maneja no habrá divareo, tú eres la peña de la cual fluye el sosiego. Y el pan al que está hambriento, tu amor es mi sustento, soy más que vencedor. No ando con miedo, no, no ando con miedo, no. Si tu presencia no va conmigo Yo no voy a ningún lugar En el desierto muéstrame el camino Lo imposible voy a cruzar Si tu presencia no va conmigo Yo no voy a ningún lugar En el desierto muéstrame el camino A tu promesa voy a llegar Buenas noches, nos vemos mañana Finito va a estar en Aguada Aguada en la Plaza Pública mañana A las nueve de la mañana, finito en Aguada Buenas noches